Hola, pues hoy voy a cenar un filete con champiñones, un huevo que ya lo he echado y tomate. Ahora vamos a echar el filetito ahí y los champiñones voy a esperar un poco para echarlo. Y ahora voy a echar los champiñones. Bueno, y ahora voy a echar un poco de sal en el huevo. Y voy a empezar a cortar el tomate. Ahora solo quedan los champiñones. Ahora voy a echarme los champiñones ya en el plato que ya están hechos. Y para el plato, lo voy a poner aquí porque ya no he hecho el plato. Y para el plato, lo voy a poner aquí porque ya no he hecho el plato. A ver, enséñame ya tu plato. Un momento. Y ya tengo mis cena hechas. Bueno, adiós, profe.